Me llamo Fernando Tortajada y soy miembro de la Junta Directiva del Conservatorio Municipal de Música José Iturbi de Valencia. Es un placer colaborar con esta iniciativa que trata de aunar, aparte de esfuerzos, sensibilidades, se trata de que la música es un lenguaje universal, que no tiene fronteras. Me llamo Miguel Ángel Gorrea y soy el vicedirector del Conservatorio Municipal José Iturbi de Valencia. El conservatorio ya tiene una cierta experiencia en colaboración con conciertos benéficos, cosa que destaca la humanidad y hace que nuestra labor como educadores inculque a la juventud que esto es un principio esencial y que mejor que la música para colaborar, que es lo que sabemos hacer. Me llamo Sergio Sapena y soy el actual director del Conservatorio Municipal José Iturbi de Valencia. Desde el Conservatorio José Iturbi siempre hemos considerado una obligación educar a los alumnos no solo en cuestiones musicales, sino también en un espíritu de solidaridad. El concierto benéfico es el 27 de junio en el Paro de les Arts y es un evento de carácter internacional.